Ok, bien, de regreso con ustedes, Plataforma Digital Número 1 sin Anestesia Radio Show. Miren, atención a las mujeres, ¿verdad? Y a los hombres que les gusta hacer su amargadita y sus asuntos y su trago y conversar con un cigarrillo, ¿verdad? O la gente conversa en su trago. Anoche estuve conversando con un cigarrillo. Pero, atención, miren, se había anunciado desde el año pasado que venía República Dominicana nada más y nada menos que la artista Ana Gabriel, la artista mexicana Ana Gabriel. Sí, es la misma con la que usted se da humo por pila. Había un proceso de que la venta, de que las boletas, que todavía no estaban listas, que esto y que el otro, que había algunos amarros que hacían falta. Ya se acabó la espera. Se acabó la espera. Porque en el día de hoy ya dieron a conocer los precios de la boleta para que usted vaya a disfrutar de ese magno concierto con esta mega estrella, Ana Gabriel. Nos vamos para allá, Ana Gabriel. Tú vas. Bueno, yo quiero ir. Vamos a ver lo que ella nos trae. Sí, y Carlito irá. Vamos a ver. Vamos a ver, señores. Lo cierto es que ya se dio a conocer los precios de las boletas y de verdad que están asequibles. Los precios están baratos, cómodos, para que usted vaya y se dé su vueltecita en este mega concepto. Oye, me creo que está descuento, Ana. ¿Hay descuento? Sí, hay descuento. Me imagino que nosotros, el equipo de Sin Anesthesia, tenemos descuento. Va de gratis también. No, gratis no te la van a dar. Así que no te hunde. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice que después de darse a conocer que la artista mexicana, Ana Gabriel, traería al país su gira Por Amor a Ustedes, World Tour, sus fanáticos dominicanos esperaban con ansias la apertura de la boletería que estaba programada para el pasado 15 de febrero hasta este lunes. Finalmente inició la preventa de la entrada para dicho espectáculo. Los precios de las áreas VIP, Parcón y Platea tienen un 15% de descuento exclusivo para tarjetas van reserva. Ahí voy ganando. Estos van desde 2,800 pesos en Balcón Norte y Sur y en Platea 3,600 Balcón Oeste y 6,500 a 7,700 pesos en las filas VIP, B y B y B y B y P. O sea, vamos por parte. Vamos a ir desglosando la noticia. Los precios de las áreas VIP, Balcón y Platea. Exactamente. Tienen un 15% de descuento. Eso es si usted tiene tarjeta. Si usted paga con tarjeta. Sí, yo lo voy a pagar con tarjeta. Si usted paga con tarjeta, se evita la fila porque hay que evitar la fila. Usted va a recibir un 15% de descuento. Ahora bien, dice tarjetas van reservas. Exclusivamente. Exclusivamente van reservas. O sea, que hay algún acuerdo por ahí con con van reservas. Algo así, algo así. Y otras cositas más. Por ejemplo. Vamos a ver. Entonces, ¿cuánto me queda? Si yo me voy para el VIP. Por ejemplo, los precios son. De 7,700. Van desde 2,800. ¿Cómo te dijiste? 2,800. Sí, pero yo quiero VIP. En el Balcón Norte y Sur. Exacto. En Platea 3,600 pesos. 1,600 en el Balcón Oeste. Balcón Oeste. Y 6,500 y 7,700 pesos en la fila VIP B y VIP A. Respectivamente. Ok, siga con la información, Averley. Vayan haciéndome los cálculos. ¿Cuánto me queda, por favor? Con el 15% de descuento. Dice que SD Concert. Sí, ya sabemos que la tuya es una gol. Sí. Ok, sigue. Que sabemos que es una gol. Normalmente. No le lleven de Emerson, señores. Dale. Y Pat Evans estarán al mando de la producción de la tan esperada presentación de la Diva de América del próximo 29 de abril del 2023 en el Palacio de los Deportes. Averley. Averley, muy carlito, ¿qué significa? Las siglas SD Concert. Ajá. Y Pat Evans. Events. O sea, eventos. Algo así. Exacto. ¿Sabes que la gente no le puede improvisar? Porque ya el público de Sin Anestesia creció. Y exigente que sea el público. Y exigente y echan boche estos tigres. Esta gente cuando comenta echan boche. Vaya buscando ahí. Dice que a lo largo de 8 países y 14 ciudades de Latinoamérica, los fans disfrutaron de los éxitos de Ana Gabriela en sus conciertos, incluyendo en Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, Bolivia, Argentina, Chile y Colombia. Y después de un rotundo éxito, la luna de América traerá su espectáculo de vuelta a la tierra dominicana. Ok. Para allá nos vamos. ¿Le puedo hacer una invitación a una persona especial? Depende si va a pagar, ¿sí? Sí, ella va a pagar, pues son dos mujeres que la voy a invitar. ¿Dos mujeres? Sí, para que vayan con la botella de... Sí, 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 van a... Dice que SD Concert, empresa de administración de eventos en Santo Domingo, a una empresa de administración de eventos. Ay, escúseme, señores. Es SD Concert. Dice que está abierto hasta ahora, pues si tú quieres llamar. Gracias, Carlito, nuestro control máster. Miren, la fecha está prevista para el próximo 29 de abril. Así es. Usted tiene tiempo, estamos todavía en marzo, 29 de abril, usted puede reunir su dinerito. Usted sabe que por la magnitud y por la capacidad y el talento de la figura que va a cantar, que es Ana Gabriel, va a estar full. O sea, me imagino que SD Concert y Bad Eventos tendrán que habilitar una segunda función. Y cuando viene una tercera. Porque es que hay una escasez de escuchar en vivo a Ana Gabriel. Ustedes saben que todos sus éxitos, o en su totalidad de sus éxitos, ya llevan muchos, muchos, muchos años. Desde el cigarrillo, el luna, el luna, dame el cual más, el pacto de amor. Ay, me gusta el cigarrillo. El cigarrillo. No, es el himno nacional de todos los karaokes. Anoche estuve conversando con un cigarrillo. No, y hay otro también. Y hay mujeres que lo malinterpretan. Dicen, en vez de una fumada, mencionan otras palabras, pero no vamos a entrar ahí. No vamos a entrar en detalle. ¿Cuál más, Dolores, la Gabriel, tú recuerdas? Hay uno que está mucho en TikTok, que lo canta una señora. Bueno, tiene muchísimos vídeos esa señora. ¿Cuál será esa? A ver si el control más se lo puede buscar en TikTok. Un éxito de Ana Gabriel, que lo tiene una señora. Ella, media ebria, ella canta muy chévere. ¿Canta el cigarrillo? No, no es el cigarrillo, es otra. No sé cómo se titula. Pero nada, la gente va a poder disfrutar de todos esos conciertos de Ana Gabriel. La diva de América, como se le conoce. A Ana Gabriel, todos sus éxitos, un repertorio increíble, un repertorio tremendo de las divas de América. Evite la fila, vaya desde ahora ya punchando su tarjeta, liándose un poquito. Y va a tener un 15% de descuento. Suelta que la mía está limpia. La mía está limpia por los cruces que tiene. Yo debo hasta la oída, yo creo. Hasta la oída yo debo. Quisimos compartir esta información con ustedes para que tengan conocimiento de los precios, por dónde andan los precios. Hay otra cosa que debemos ponerle en conocimiento y que quede claro. Nosotros no nos estamos pagando publicidad por esto. Para nada. Para nada. Pero sí, por ser de quién se trata, hemos querido compartir esta información con ustedes. Y también dejarle claro que a raíz de que ha salido esta información, van a surgir muchas personas en el área de la piratería. Piratería. Va a haber mucha gente que se va a hacer pasar por esta empresa, esa de Comsar. Y la gente de los eventos que está a cargo de todo el montaje de esta actividad programada para el 29 de abril con Ana Gabriel. Mira, yo les sugiero a las personas que si ustedes no pueden comprar, no tienen tiempo de comprar su boleta en un lugar seguro, juegan su filita mejor el mismo día y cómprenla ya mismo. ¡Ay, fila! Sí. Su filita. Porque tú sabes que han surgido muchas cosas cuando viene un artista así, como tú bien dijiste, de la piratería, que cuando vienen presentando la boleta no es la original, que no, que esas no eran personas autorizadas. Entonces, tienen que tener mucho cuidado, señores, con eso. Mucho, pero mucho cuidado. Ana Gabriel es un ícono, ¿verdad? Para más, para nosotras las mujeres, dice Emerson. Porque yo he visto muchos hombres también amargarse con la música de nuestra querida Ana Gabriel. Y lo grande es que los hombres cuando se amargan, pegan unos gritos y no sé por qué hacer esa vaina. Nosotros lo vamos a hacer. Y comienza a salirse como algo interno que tienen, que la canción lo hace expresarse, y el ambiente se llena como de plumas y cosas así. Igual. 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 Es verdad. Por ejemplo, los hombres escuchan, ahí mismo aprovechando, los hombres escuchan a Ricardo Aljona, por ejemplo. Sí. Y como que se siente varonil, como todos los machos. Ahora, cuando tú escuchas, bueno, los hombres, no importa, dale, que está. Cuando los hombres escuchan una canción de la Gabriela, como que comienzan a surgir los cambios de hormonas y cuantas cosas más. Guay, guay, guay. Ok, Carlito, vamos a una pausa. Ya tenemos con nosotros un invitado en el día de hoy. Pausa breve y luego regresamos aquí en Cianestesias Radio Show. Ahí mismo, dale, púchalo. No hay problema. No hay problema.